Es un ejercicio que tenemos que hacer siempre, mirar la ciudad no sólo con los ojos de las cuestiones prácticas de un lado a otro, de desplazarse para llegar a algún sitio, sino con una mirada capaz de apreciar el valor arquitectónico, el valor patrimonial, la belleza que nos rodea o que no nos rodea y resaltar aquellas iniciativas, aquellas construcciones que le agregan valor a la ciudad, que hacen que el paisaje urbano sea más amigable, sea más rico, sea un lugar donde valga la pena vivir. Este edificio es un edificio de una enorme nobleza, es un edificio de una gran calidad arquitectónica, es un edificio que en su época fue un edificio de avanzada por su construcción, por su diseño y lo que hacemos es homenajear eso y de algún modo incentivarnos a todos, incentivar a quienes emprenden y a quienes construyen, a no sólo pensar en el lado del negocio, sino pensar también en lo que agregan o quitan a la ciudad y también incentivarnos a todos nosotros a disfrutar de lo bueno que tenemos y a ser sanamente críticos con lo que en lugar de mejorar la ciudad, la deteriora. Ministro, en el día de ayer los partidos políticos y el presidente de la ANEF se reunieron justamente para comenzar esa transformación educativa. ¿Cuál es la primera evaluación que se hace de esa reunión y cómo lo observa usted? Voy a empezar por una pequeña corrección, no es comenzar la transformación educativa, la transformación educativa empezó cuando empezó el gobierno, empezó o tuvo un primer paso muy importante con la aprobación de la LUC, donde se introdujo un paquete muy grande y muy profundo de transformaciones, hubo cosas que debieron postergarse por la pandemia que todos sabemos que nos afectó, una reunión como la de hacer no podría haberse hecho en pandemia, hubiera violado todas las normas de seguridad sanitaria con las que fusionábamos y bueno, y es también el desmentido a alguna crítica que se hace en el sentido de que la transformación educativa le falta diálogo, estamos dialogando hacia adentro, estamos dialogando hacia afuera, estamos escuchando y también estamos avanzando. A veces, a ver, el diálogo es muy bueno, el intercambio es muy bueno, el problema es cuando a veces se convierte en un instrumento, en una causa de enlentecimiento de las cosas que hay que transformar, entonces estamos al mismo tiempo dialogando y haciendo. El Frente Amplio reclama que falta escuchar un poco más las voces de docentes y de estudiantes. No es así, se están haciendo reuniones con las asambleas técnico-docentes, se está escuchando mucho y además se están recibiendo apoyos. Creo que hay un dato que pasó un poco inadvertido, pero que es muy importante, hace cuestión de 10 días, el CODICEN tomó una decisión muy importante, tomó formalmente la decisión de presentar las carreras de formación docente al sistema de reconocimiento universitario de carreras de formación docente que estamos implantando desde el Ministerio de Educación. Y esa decisión del CODICEN salió por 4 a 1, quiere decir que los representantes docentes votaron divididos, votaron a favor de la presentación de la carrera los 3 consejeros ciudadanos, pero también uno de los 2 consejeros electos por los docentes votó a favor de que ANEP presentara las carreras a este sistema de reconocimiento. Todo eso significa que sí hay diálogo, que sí hay comprensión de necesidades que son necesidades sentidas por los actores educativos y en este caso además que hay más apoyo de lo que a veces se dice y que de a poco creo que se está instalando felizmente la idea de que esta es una transformación educativa a favor del Uruguay, a favor de los alumnos, a favor de las familias y a favor de los docentes. El Presidente de la República dijo que presupuesto hay, ¿el tema es cuánto, Ministro? ¿Ha podido conversar con el primer mandatario? Bueno, tenemos como el mismo hecho público, hay un documento que presentamos Robert Silva y yo en una reunión que tuvimos con el Presidente hace algunas semanas, donde hacíamos un detalle bastante concreto de las necesidades de recursos para poder profundizar o cumplir con alguna de las líneas de transformación en la que estamos hablando. Ahora se inicia un proceso que todos conocemos, del que participa el Ministerio de Economía, de que participan las dos cámaras del Parlamento. Vamos a ver cómo sale, pero estamos muy esperanzados y muy contentos de tener este apoyo tan decidido del Presidente de la República. ¿Dentro de la educación, para qué áreas específicas van a ir destinados esos recursos? Todo lo que tiene que ver con transformación. Hay transformaciones que son enormemente valiosas, pero que exigen una cantidad importante de recursos. Por ejemplo, los centros María Espínola, que son la encarnación del nuevo modelo de gestión que queremos impulsar, que tienen una capacidad enorme de transformación de la educación media, que son instituciones con una dotación especial de docentes, de horario completo, que dan dos comidas al día a los estudiantes. Bueno, el crecimiento del número de centros de María Espínola obviamente va a estar asociado a la disponibilidad de recursos para poder seguir cumpliendo con todas estas obligaciones. Entonces, para esa clase de cosas es que estamos pidiendo el apoyo. ¿Ahora el Frente Amplio insiste con que hay recortes presupuestales para la educación? Eso se basa en una muy extraña cuenta que sale de FENAPES. Lamentablemente el Frente Amplio reproduce muy acríticamente a veces cosas que tienen su origen en otras organizaciones. Y si uno mira con detalle cómo se armó esa cuenta de FENAPES, se da cuenta que una vez más FENAPES está siendo muy poco serio y muy poco responsable.